Buenas noches, soy David Asurmendi, bienvenidos a la primera emisión del curso de Access 2016 que vamos a realizar. Como os he comentado estos dos últimos días, esta va a ser una primera emisión en la que vamos a tratar un poco de conceptos generales, bases de datos que se podrían aplicar perfectamente a otro tipo de bases de datos como os voy a comentar durante el vídeo y sobre todo también lo que vamos a hacer es dar una primera vuelta por la interface de Access para que nos empiecen a sonar ya los objetos que vamos a poder crear en una base de datos de Access. Vamos a hablar de tablas, de formularios, de informes, de consultas, pero esta como lo dije no va a ser la primera sesión en la que empezaremos a trabajar directamente en la creación de una base de datos de Access. El domingo habrá otra emisión más, a la misma hora que hoy, a las 10 y media, así que ya empezaremos con un diseño previo de una base de datos y empezaremos a pensar ya en cómo o qué normas debemos seguir para crear bases de datos, cómo hacer un buen diseño. Debéis tener en cuenta que los cursos de Access son un poco diferentes a cualquier otra materia que se pueda explicar. Es completamente diferente a Excel. En Excel yo os puedo explicar cuatro cosas en 20 minutos si ya estamos haciendo ejemplos interesantes y ya estamos recibiendo resultados visibles. Access es todo lo contrario. Access requiere mucha más preparación, mucha más calma y pensar y hacer las cosas mucho más despacio que en Excel. Más que nada porque si no lo hacemos así, tarde o temprano la base de datos que creemos se va a quejar, nos va a dar algún problema por algún sitio. Y arreglar las cosas en Access no es tan fácil como, por ejemplo, arreglar una fórmula en Excel. Access lleva un ritmo completamente diferente. Cuando me dedicaba a impartir cursos especiales, podíamos pasar prácticamente, si los cursos duraban 30 horas, que en 30 horas de Access, ya os digo yo que no se aprenden, no voy a decir nada, pero no se aprenden las cosas bien. Puedes llegar a entender o a conocer bien, quizás crear tablas, crear consultas, pero a partir de ahí que ya vendría la parte interesante de Access, que es la de crear formularios que sean atractivos visualmente, que sean fáciles de usar, ese tipo de cosas. Hace falta un curso de muchas más horas que 30 horas para llegar a crear cosas como, por ejemplo, las que os voy a enseñar hoy. Por lo tanto, eso. Tened en cuenta que es un curso que lleva su ritmo, con tranquilidad, porque las bases de datos hay que pensarlas así, con tranquilidad, para no cometer errores que nos aparezcan dentro de X tiempo y que no haya solución al problema que hemos cometido precisamente por no pensar bien las cosas. Hay determinados errores que, bueno, si se te pasan, no lo podrán. Pero, por ejemplo, no puede ser que te des cuenta a los tres meses de estar funcionando con la base de datos que se te olvida una tabla entera, por ejemplo. Eso no puede ser. Por lo tanto, tranquilidad. Tranquilidad y, sobre todo, si os van saliendo dudas, si tenéis preguntas, hacerlas porque Access sí que es el típico programa que todo lo que se empieza a explicar desde el principio, el resto se va a ir colocando por encima de esa base que cogemos al principio. Y si ya desde el principio empezáis con problemas, luego va a ser muy difícil que podáis hacer bien todo lo que va a venir después precisamente por esas dudas que se os pueden haber quedado desde el principio. Bueno, voy a echar un vistacillo. Por ejemplo, aquí me están preguntando si tendríamos diferencias entre lo que sería la versión 2016 y la 2010. Bueno, ahora os voy a comentar algo sobre este tema. En principio, en el curso vamos a utilizar Access 2016. Pero es cierto que yo creo que partiendo desde la versión 2010 en adelante, las diferencias que nos vamos a encontrar en cualquier programa de Office, incluyendo, por ejemplo, Excel o Access, son mínimas. No hay tantas novedades como para decir, vamos a encontrarnos con cosas nuevas que nos van a hacer cambiar otra vez todo o no. Eso, por ejemplo, sí que sucedió a partir de la versión 2007, que se cambió de todo lo que había antes, versiones 2000, 2002, 2003. De la versión 2007, como quien dice, se hizo esa gran revolución en el cambio de Office. Y de la 2007 a la 2010 todavía podríamos encontrar alguna diferencia, pero en lo que es 2010, 2013, 2016, todo lo que os voy a explicar aquí seguramente lo vais a poder hacer sin problemas en 2013, 2010 y 2007 seguramente también. En versiones anteriores ya va a ser un poco más difícil porque, por ejemplo, incluso en la versión 2007 se metieron nuevos tipos de datos. Estábamos acostumbrados a tipos de datos típicos como podían ser los tipos de texto, numéricos, fechas, pero en la versión 2007 se metieron tipos de datos nuevos que incluso a veces chocaron un poco con lo que teníamos como básico y clásico que no se podía cambiar en una base de datos. Aparecieron tipos de datos que contradicen algunas normas básicas, podemos decir, del diseño a base de datos. Ya hablaremos de ellas en el curso, pero resumiendo, de versión 2010, que era lo que se preguntaba por el chat a 2016, muchas diferencias seguramente no nos vamos a encontrar. Bueno, os comento más cosas. ¿Qué vamos a ver en el curso? Bueno, pues en el curso espero tocar todo. Me explico. Como os he dicho, tiene un ritmo que hay que llevar, hay que empezar desde lo más básico hasta que lleguemos a cosas avanzadas. Pero en principio en el curso quiero tocar todo. De hecho, ahora os voy a mostrar algunos ejemplos creados en los que vais a ver hasta dónde se puede llegar en Access y mucho más todavía. Entonces os vais a dar cuenta que si seguís todo el curso, bueno, si seguís todo el curso, yo es que creo que prácticamente el curso no tiene final. Es un poco como Excel. Puedes liarte a explicar cosas y son cursos infinitos. Pero si llegáis a seguir el curso todo lo que yo os vaya a explicar vais a poder hacer cosas muy interesantes y muy potentes. Incluso si alguno venís de Excel os vais a dar cuenta que muchas de las cosas que planteáis siempre hacer en Excel quizás el camino más adecuado era crearlas en Access. Pero bueno, esa es otra guerra que seguramente está perdida al sacar a gente de Excel y llevársela a Access es muy difícil. Precisamente hay mucha gente que suele utilizar Excel como una base de datos por todo este trabajo previo que necesitas hacer en una base de datos de Access. Todo ese diseño previo para que todo te funcione bien. Y eso echa un poco hacia atrás a la gente. Más que nada porque abre Excel y dice, uy, mira, ya tengo aquí las tablas hechas. Ve las celdas, las hojas llenas de celdas y dice, mira, tengo aquí tablas, voy a empezar a rellenar datos. Bueno, pues eso luego al final te encuentras con que Excel tiene ciertas limitaciones y te puede hacer arrepentirte de no haber trabajado un poco en Access para empezar a hacer tu trabajo. Pero bueno, lo que os digo, sobre todo paciencia. Paciencia porque el camino de Access es largo pero para muchas de las cosas quizás es el correcto. Quizás Excel no es tan correcto para algunas cosas que se suele utilizar. Bueno, en este curso voy a intentar, hoy por ejemplo, podéis hacer todo tipo de preguntas que queráis, siempre que no sean de vuestros problemas concretos. Voy a intentar que sea lo más interactivo posible porque es muy importante eso, que no se queden dudas. Incluso os propondré ejercicios, seguramente después de la próxima emisión, os propondré un ejercicio que será lo que corrijamos en la siguiente. Pero bueno, voy a intentar que sea lo más interactivo posible, que vosotros, bueno, intentaré estar lo más accesible posible a todas las dudas porque es muy importante que no se queden dudas en el inicio del curso. Bueno, más cosas. Sobre el tema de la versión ya os he comentado que voy a utilizar 2016, pero podéis utilizar lo que yo os explique en otras versiones. Y otra cosa sí que os voy a comentar. Y esto está más relacionado con cómo yo explico las cosas. Me explico. En Access se podría decir que cada maestrillo tiene su librillo. Y puede que algunas cosas que yo os explique choquen con la manera en la que os expliquen eso mismo otras personas. Yo, por ejemplo, puedo llegar y deciros que un teléfono tiene que ser de tipo texto y puede llegar otra persona y deciros que un teléfono tiene que ser de tipo numérico. Yo os daré mis razones, os pueden convencer o no, pero lo que quiero decir es que si os encontráis con otra persona que os hable de Access o os explique de Access, puede que algunas cosas no las entienda igual que yo y os intente explicarlas de otra manera. Yo ya os digo que os daré mis razones e intento ser coherente. Lo que os explico aquí de cómo se hacen las cosas es lo que luego yo hago y os daré los ejemplos porque muchas veces me he encontrado en un libro que me dicen no, 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 autonoméricos malos como campo clave y luego se pega todo el libro utilizando autonoméricos como campo clave. O sea, que yo por lo menos voy a ser coherente. Lo que os explique es lo que os voy a usar. Pero luego os podéis encontrar con mucha gente que os explique las cosas de otras maneras. Yo, con el camino que os voy a enseñar, no me he encontrado nunca con algo que no pueda solucionar. Entonces, pienso que es correcto el camino que yo explico. Pero ya os digo que podéis encontraros con otras personas que os intenten convencer de otras cosas. Bueno. Voy a echar un vistacillo al chat. A ver si me comentan algo. Y por aquí dicen que la interface de Access asusta un poco. Bueno, en realidad la interface de Access es mucho más simple que la de Excel. Tiene muy pocas cosas. Lo que pasa es que luego empiezas a profundizar y dices, uff, ¿qué es todo esto? Es lo que os digo. Que hay que tomárselo con tranquilidad. Porque luego en realidad tampoco utilizas todo lo que ves ahí. Cuando hablemos de propiedades de un formulario, propiedades de un campo o propiedades de una tabla hay cosas que igual yo no he tocado en la vida. O sea, hay muchas, pero ya os digo, al final tocas igual un 50% de lo que hay y hay cosas que te dan igual si están o no están porque para lo que tú necesitas no las vas a utilizar. Tenéis que tener en cuenta que yo creo, en mi opinión, que Access es lo más cerca que podéis estar de la programación sin necesidad de programación. Sin necesidad de meterte a programar, aunque en Access también se puede. Podríamos utilizar VisualVisi para aplicaciones. Debéis tener en cuenta que con Access la idea es que prácticamente te crees tus programas, tus bases de datos. Hoy en día prácticamente todos los programas son bases de datos porque todos los programas consisten en almacenar datos y luego trabajar con esos datos de alguna manera. Pero debéis tener en cuenta que con Access se pueden crear aplicaciones a medida para solucionar tus problemas y eso está muy relacionado con el mundo de la programación. Entonces, es un poco intimidante igual al principio porque dices... Pero el problema es ese, que no puedes empezar a trabajar directamente ya en tus problemas. O sea, no es como Excel, que ves resultados al instante prácticamente aquí. Requiere un proceso muy largo, pero es que luego el resultado merece mucho la pena. Entonces, no os lo toméis... Yo cuando empezaba con Access pensaba, esto es un rollo, esto es muy aburrido, claro, pero es que el proceso es así. Luego, realmente, cuando ya tienes la base hecha dices... Uy, no, ahora empieza lo entretenido, ahora me creo mis formularios, mis cosas... Y esa parte es súper entretenida, es bastante más entretenida que Excel. El diseñarte tus pantallas, dices, ahora yo quiero controlar si aquí meten un dato, si no lo meten... Eso es súper entretenido, pero claro, hasta que llegas a esa parte pasa un tiempo. Entonces, debéis de tomároslo con tranquilidad. Bueno, en cuanto a lo que me preguntan por qué en un informe no aparece el logo, pues ese tipo de dudas aquí evidentemente no las puedo responder porque tendría que ver el informe, tendría que ver un poco dónde está el problema. De entrada, ya os digo que por ejemplo a mí, ahora os hablaré de esto, los informes es la parte que menos me gusta de Access. Yo creo que es la que no acaban de cogerle todavía el tino. Un informe sirve para sacar la información por la impresora de cara a imprimir, por ejemplo, facturas o informes, lo que necesites. Para mí esa es la parte más floja que tiene Access. Pero es lo que hay. Yo, por ejemplo, soy más partidario de conectar Access con Word mediante programación y Word tiene unas opciones bastante más interesantes en cuanto a formato de las que nos pueden dar los informes. Pero bueno, ya requiere ese paso de programar Access o acceder a Word con programación desde Access que así de primeras no está accesible para todo el mundo. Entonces, los informes por mi parte son una guerra perdida, no me han gustado nunca y no sé si llegarán a gustarme. Bueno, ahora vamos a empezar ya con lo que sería el contenido de la emisión, que ya llevo un rato hablando sobre Access y bases de datos. Pero ahora vamos a empezar. Como siempre antes de empezar ya con el tema, os voy a pedir lo de siempre, acordaros de suscribiros a mi canal si no lo estáis ya. Pulsar en me gusta en la emisión del vídeo y si lo veis en diferido también pulsar en me gusta. Y recordad que por todas las redes sociales por las que ando podéis estar al día de todo lo que voy a emitir y publicar. Para esta sesión no hace falta que os descarguéis archivos porque yo os voy a mostrar los ejemplos que quiero que veáis para que veáis hasta dónde se puede llegar en Access. Y nada más. Bueno, sí, lo de que compartáis con todos vuestros contactos mi trabajo, que les hagáis venir a mi canal y a mi blog para que aprendan conmigo. Bueno, vamos a empezar. Sesión un poco de conceptos generales. Para empezar vamos a definir un poco lo que es una base de datos. A lo largo del día estáis hartos de trabajar todo el día con bases de datos pero muchas veces no lo sabéis. Una base de datos con la que podéis estar trabajando todos los días, por ejemplo, puede ser cuando accedéis al cajero de un banco. Lo que hacéis cuando accedéis al cajero de un banco es interactuar con una base de datos que está... Bueno, en ese cajero hay una interface o una aplicación que permite acceder a la base de datos. La base de datos estará en sus servidores a los que nosotros no podemos acceder físicamente pero mediante el cajero lo que hacemos es interactuar con una base de datos. O cuando vamos a la seguridad social o cuando vamos a la oficina de empleo a apuntarnos al paro o a comprobar nuestra vida laboral, ahí lo que se hace, seguramente veréis a la persona que está trabajando allí y todo el rato tecleando, pues lo que está haciendo es acceder a una base de datos. Acceder a una base de datos en la que están almacenados todos nuestros datos. O, por ejemplo, cuando trabajáis, cuando manejáis vuestro móvil, también la mayoría de las veces estáis interactuando con bases de datos. Vuestra lista de contactos, de números de teléfono, eso al final está almacenado en el teléfono en una base de datos. Estamos hartos de trabajar todo el día con bases de datos o de interactuar todo el día con bases de datos, pero realmente muchas veces no nos damos cuenta. Cuando yo voy a una tienda y pago con la tarjeta, en ese proceso en el que yo tengo que meter el código, se pasa la tarjeta tal, ahí también se está interactuando con una base de datos. Incluso ejemplos más básicos de una base de datos, estos archivadores que podríamos tener en las oficinas antes en los que estaban organizados alfabéticamente, también podrían considerarse bases de datos. Muy básicas, muy arcaicas, precisamente las bases de datos que podemos crear ahora en los ordenadores vienen a sustituir a ese tipo de bases de datos, pero también se podrían considerar bases de datos. Muy básicas, muy antiguas, pero también lo serían, incluso si yo cojo un montón de folios y me los ordeno alfabéticamente, también podría ser una base de datos, pero muy básica. ¿Cuál podría ser la primera definición de una base de datos que podemos dar? Bueno, pues una base de datos, podríamos decir que es un conjunto de datos, muchos datos juntos, que están almacenados con una estructura coherente para no cometer errores graves en ese almacenamiento masivo de información que vamos a realizar. Por ejemplo, ¿qué errores podría cometer? Pues el más grave que podríamos cometer es el de repetir la información. Este es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta a la hora del diseño de las bases de datos. Tenemos que crear una estructura de almacenamiento óptima para que se repita lo menos posible la información. Evidentemente, una parte muy pequeña se debe repetir por todo este tema de claves y relaciones que os voy a comentar en estas primeras sesiones del curso, pero lo que no puede ser es que el mismo nombre, por ejemplo, de un cliente aparezca 200 veces. Eso no puede ser. Su nombre, sus dos apellidos, su dirección, su teléfono aparezca 200 veces en sitios diferentes, o 2000 o 3000, me da igual. Bueno, en realidad, aunque aparezca dos o tres veces, ya seguramente estaríamos partiendo de un mal diseño. Entonces, para empezar, podríamos decir que una base de datos es un conjunto de datos que debe estar almacenado con una estructura coherente para no cometer graves errores como el de repetir la información. Y que además, posteriormente, esa estructura que le hemos dado me tiene que permitir un acceso rápido a la información para que yo pueda modificar, eliminarla o añadir los datos a esos datos que ya estaban almacenados o añadir más datos. Es decir, que no me vale con lograr una estructura estupenda para almacenar información, sino que luego eso también me tiene que permitir que yo pueda trabajar con la información. Me tiene que permitir consultarla, modificarla, añadir nueva, eliminarla... Aunque bueno, lo de eliminar, aunque puede parecer muy típico de una base de datos, en realidad es lo que menos se hace. Hoy en día es justo al contrario. Se intenta conseguir el máximo de información posible y eliminarla con una base de datos es muy raro. Si alguna vez os ha tocado salir de una base de datos demorosos, ya sabéis que es muy difícil. Pues eso, eliminar información, yo creo que es lo último que se hace. Lo que menos se hace. Se intenta todo lo contrario. Conseguir el máximo de información. Entonces, conjunto de datos con una estructura coherente, bien diseñada para no cometer errores graves cuando se trabaja con mucha información, como puede ser el de repetir la información. Y que luego además me debe permitir que esa información sea consultada, modificada e eliminada sin ningún problema. Eso podríamos decir que es una primera definición de lo que sería una base de datos. Esto que os acabo de comentar ahora, ya deja entrever que habitualmente los que trabajamos con bases de datos, los que creamos bases de datos, nos vamos a tener que poner en dos papeles. Porque hay dos fases muy claras de una base de datos. La del diseño y la del uso. Durante el curso y cuando os toque hacer bases de datos a vosotros, os vais a tener que poner en dos papeles. El que la crea y el que luego la va a usar. No vale de nada que hagáis una base de datos estupenda en cuanto a rendimiento, porque la habéis creado muy bien para guardar la información, le habéis dado una estructura correcta, tipos de datos, habéis hecho todo muy bien, pero luego resulta que creáis unos formularios con los que no es posible acceder a la información de una forma fácil, sencilla e intuitiva. Tenéis que tener en cuenta que si esa base de datos la va a utilizar otra persona, si esa otra persona tiene problemas, el primero que va a cubrir es a vosotros. Oye, aquí no sé hacer nada. Entonces, incluso pensando egoístamente en que luego nos molesten mucho después de crear la base de datos, debéis poner también ese empeño en, vale, mi base de datos está muy bien diseñada en cuanto a estructura, pero luego también hay que dejarla fácil de usar. Luego, dos papeles en Access bien diferenciados, el creador y el que la usa. Aquí, en el que la usa, nos vamos a poner, pues eso, para diseñarla bien, pero usar una base de datos es muy fácil. Aquí lo que nos vamos a centrar es en crearlas. Usarla es muy fácil. Cuando alguien dice, sé de Access, ojo, ¿sabes de Access el qué? ¿Sabes abrir un formulario y utilizarlo o sabes crear el formulario? Que es muy diferente. Entonces, lo que os comento, dos papeles en los que, en nuestro caso, nos vamos a tener que poner en ambos para hacer las cosas bien. Bueno. Por aquí me preguntan, oye, os digo que voy a intentar responder a todas estas preguntas, porque suelen ser preguntas generales y que están muy relacionadas con lo que estoy hablando ahora. Me dicen, ¿una base de datos necesariamente los datos deben estar relacionados? Bueno, pues a ver. No es obligatorio que los datos estén relacionados en una base de datos, pero seguramente, si no tenéis relacionadas las tablas, vais a cometer alguno de los errores que os voy a decir que tenéis que evitar a lo largo del curso. Por ejemplo, si una base de datos no está relacionada, seguramente en algún sitio estaréis repitiendo información. Precisamente una de las ventajas que tiene el relacionar tablas entre sí, que ese es el tema, Access es una base de datos, o Access es un programa que me va a permitir crear bases de datos relacionales. Una de las ventajas que tienen las bases de datos relacionales es que con ellas se puede evitar ese tema de repetir la información. Porque yo, por ejemplo, si tengo que guardar información de mis clientes, de mis facturas, de mis productos, no tiene sentido que esté todo metido en una sola tabla. Hay que dividirlo en varias tablas. Pero creo que esas tablas se tienen que entender entre sí. Bueno, pues para entenderse entre sí están las relaciones. Y a través de esas relaciones, que precisamente es de lo que vamos a abordar en estas primeras sesiones, a través de esas relaciones vamos a conseguir que toda la información, aunque esté por separado, se pueda trabajar con ella en conjunto. El tema de las relaciones es, del diseño inicial, uno de los pasos más importantes que vamos a tener que realizar en ese diseño. Porque si lo habéis hecho bien, si lo hacemos bien, luego cosas como una consulta, crear una consulta, una consulta es una herramienta que me permite obtener información de mi base de datos, las consultas prácticamente se harán solas, si nuestras tablas están bien relacionadas. Entonces, ¿es obligatorio relacionar tablas? No. Pero es recomendable. El no relacionar tablas seguramente nos está indicando que estamos ante un mal diseño de una base de datos. Pero bueno, esto, por ejemplo, el domingo, en esa siguiente misión que vamos a hacer, lo vais a ver muy claro. Vais a ver muy claro, con el ejemplo más sencillo que vamos a hacer, vais a ver muy claro cómo sí que es necesario relacionar tablas y qué ventajas tiene relacionar las tablas entre sí. Bueno, más cosas que me habían preguntado, me había parecido ver otra cosa. ¿Se puede copiar una base de datos de Excel Access? Bueno, a ver, vamos a intentar aclarar, a ver, una base de datos de Access puede estar compuesta por muchas tablas. Entonces, si me estás preguntando si puedo copiar una sola tabla de Access a Excel, sí, se puede. Con un simple copiar y pegar te puedes llevar toda la información. Pero si ya me estás hablando de traspasar toda la estructura de la base de datos a Excel, eso es muy difícil. Muy difícil hacerlo... Bueno, a ver, me explico. Que simplemente tú puedas decirle, méteme todo esto en Excel y que siga funcionando como en Access, es muy difícil. Por ejemplo, con las nuevas herramientas que se han metido, como son Power Pivot, se intenta simular el funcionamiento que tiene una base de datos real dentro de Excel. Porque en Excel, por ejemplo, crear relaciones no se pueden crear relaciones de forma sencilla. O no es una de las características de serie, vamos a decir, que tiene Excel. Entonces, llevarme datos de Access a Excel es fácil. Llevarme toda la estructura y copiar el funcionamiento de Access en Excel, no. No, y no sé hasta qué sentido tiene hacerlo. Llevarte datos para analizarlos en Excel, sí, pero intentar meter todo el funcionamiento que vamos a ver que se puede obtener en Access, toda esa lógica que le podemos dar en cuanto a relaciones y todo lo que vamos a ver, pues... No, es que ese tipo de preguntas quizás es porque todavía no se tiene claro la diferencia que puede haber entre Excel y Access. Y Excel, por muy cabezones que nos pongamos, no es una base de datos. Es una hoja de cálculo que para analizar datos es buenísima, pero para almacenar los datos y para conseguir que todo quede bien engranado, no es la mejor opción. Pero bueno, ya intentaré que esto os vaya quedando claro poco a poco. Bueno, cuentan por aquí, ¿cuándo ha empezado? Pues ha empezado a las 10 y media. Bueno, con un poco de retraso porque tenía algún problema en la emisión. Llevaremos unos 25 minutos, pero bueno, no os preocupéis que no es grave. Bueno, lo último que os estaba hablando era ese tema de dos papeles que nos vamos a tener que poner continuamente. Por ejemplo, para que veáis a qué me refiero con eso de los dos papeles, os voy a mostrar un primer ejemplo de una base de datos creada. Segundo, tengo aquí abierta, pero la voy a poner en grande, así. Bueno, esto es un ejemplo que creo recordar que este lo empezábamos, esto era con lo que empezábamos en los cursos de Access avanzado. Este es otro tema, a mí nunca me gusta hablar ni de Excel avanzado ni de Access avanzado y de Access menos, porque es que no hay Access avanzado en Access o haces las cosas o no las haces. O sea, no hay, esto es muy avanzado porque te permite hacer, no, esa no es la idea. La idea es yo quiero hacer esto en Access y me da igual que sea avanzado o no. Es que no sé cómo explicarlo. O lo haces o no lo haces. En Access no hay algo básico y algo avanzado, va todo junto. Y todo va sobre lo primero que haces. Entonces es muy difícil diferenciar entre lo que es básico y avanzado. Por ejemplo, crear una base de datos desde cero no es básico. No, no, es un concepto avanzado. Es que todo en Access yo considero ya que es avanzado. Puede haber pasos más fáciles o más difíciles, pero crear una base de datos desde el principio no es algo básico. O sea que es muy difícil hablar de un Access básico o un Access avanzado. No, o lo haces o no lo haces. Pero dentro de que los cursos se organizaban así en básico y avanzado, yo creo que este ejemplo era con el que empezaba en los avanzados. Y a ver, básicamente aquí lo que tenemos es una pantalla, un formulario, una base de datos en la que podía controlar un poco las citas que iba a tener con unos clientes, por ejemplo. Bueno, era algo más. También controlaba, era una especie de gestor de proyectos en el que podía meter las horas que se dedicaban a cada proyecto en determinados. Era una idea muy grande que luego en los cursos no te da tiempo de desarrollar por completo, pero bueno, hay partes muy interesantes. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí serían las citas que tendría hoy. Los diferentes colores es porque, por ejemplo, las que están en rojo ya se han pasado, ya son anteriores a la hora en la que estamos ahora mismo. Las que están de amarillo son nada en la próxima hora o en las próximas horas. Si, por ejemplo, hago clic aquí encima de esta i que tengo, pues me aparece otro formulario. Las pantallas con las que trabajamos en Access son los formularios. Aparecería otro formulario en el que podría cambiar un poco la información de esa cita, si ya se ha realizado, si se ha quedado pendiente, ese tipo de cosas. Y, a ver, lo que os quería mostrar ahora mismo con este ejemplo es qué es eso de los dos papeles. Yo, por ejemplo, ahora estaría en el papel del que la usa. Digo, oye, quiero ver las citas que tengo hoy. Oye, quiero acceder a esta información. O, por ejemplo, oye, quiero ver tal información de un proyecto. Entro aquí a la ficha proyectos. Me costará un poco. Acordaros que como estoy grabando, a veces el ordenador va un poco lento. Selecciono aquí un proyecto y se me carga la información de ese proyecto. Pues en su descripción, cuándo empezó, si está finalizado o no, las horas que se han dedicado a cada fase del proyecto. Pues esto yo ahora lo estoy usando. Estoy en esa fase de uso de la base de datos. Pero esto tiene otra fase que sería la de diseño. Esto sería el diseño de ese formulario que yo estaba utilizando hace un momento. Y esto en Access, cuando nos toca crear a nosotros la base de datos, vamos a tener que estar continuamente haciendo eso. Fase de diseño o vista de diseño, en este caso. Entro, cambio lo que necesite, pulso aquí arriba y digo, venga, a ver cómo ha quedado lo que yo acabo de hacer. Y aquí ya entro otra vez en la fase de uso, en la que tengo que interactuar con la base de datos. Vamos a tener que estar continuamente cambiando de un sitio a otro, de ese papel al otro, para comprobar que los diseños que hacemos, que los cambios que hacemos en el diseño quedan como a nosotros nos gustaría. Y por otra parte, pues este ejemplo era muy interesante porque tiene muchísimo trabajo de formularios y se aprende a crear formularios muy interesantes. Sobre todo este tiene una barbaridad de trabajo en cuanto, bueno, tiene tablas dinámicas, tiene gráficos dinámicos, tiene un montón de cosas. Pero, por ejemplo, esto que parece tan simple, tampoco es tan fácil de hacer, ¿eh? Tiene muchas cosas. Bueno. Siguiendo un poco con los conceptos generales de bases de datos. Hay diferentes tipos de bases de datos. ¿A qué me refiero con tipos? Bueno, más que tipos, se puede decir que es una mezcla de tipos, de tecnologías, formatos. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a trabajar con Access, pero hay otros tipos de bases de datos o de formatos o de programas para crear bases de datos, como pueden ser SQL Server, que también es de Microsoft, o Oracle, que es de otra compañía, competencia de Microsoft. Pero podríamos decir que son equivalentes, Oracle y SQL Server. Access va un poco más a su aire. Access podríamos decir que originalmente, bueno, originalmente no, yo creo que el uso principal es el de crear bases de datos de escritorio. ¿Qué es eso de bases de datos de escritorio? Bueno, pues bases de datos para un uso más local, para una empresa, una mediana empresa, pequeña empresa que necesita llevar, bueno, puede llevar todo su negocio, si quiere. Pero no se trata de una empresa que, por ejemplo, tenga diferentes, ¿cómo se dice?, diferentes sucursales en diferentes ciudades y necesiten, por ejemplo, tener interconectado todo el sistema para tener todos los datos actualizados. O, por ejemplo, Access no es la mejor opción si necesitamos acceso a red. Si se necesita que a esa base de datos se esté continuamente accediendo a una red. Evidentemente, por ejemplo, si me voy a crear una página web, no puedo pensar que Access va a ser la base de datos en la que se va almacenando la información a la página web, porque no está pensada para eso. Para eso tendríamos esas dos otras opciones que os he comentado, que serían SQL Server u Oracle, que ya son bases de datos de servidor, bases de datos que están almacenadas en unos servidores y que permiten miles, millones de solicitudes al mismo, a la vez, en el mismo momento. Y eso Access, evidentemente, no lo podría soportar. Pero bueno, de todo lo que os voy a contar en esta primera parte, por ejemplo, cómo llegaremos a detectar cuántas tablas necesito, cómo se relacionan entre ellas, tal. Eso os va a servir perfectamente para, dices, oye, pues de repente me he encontrado con SQL Server y me han dicho, ala, ahí tienes, empieza a hacer una base de datos, pues lo que es la teoría no es tan diferente. Cada tipo de base de datos tiene sus peculiaridades, vamos a decir, pero la base es muy similar. Entonces, lo que vais a aprender en Access se podría aplicar mucho, en parte, a los otros tipos que os estoy comentando. Pero, diferentes tipos. Access y, por otro lado, el resto, se puede decir que el resto, porque un equivalente a Access, la verdad, es que no sé si se podría decir si hay algo parecido a Access y que tenga las mismas opciones y posibilidades. No hay. En cuestión de servidores sí que hay más competencia. Pero en cuanto a Access, yo creo que es la reina y no sé ni siquiera si tiene competencia. Pero lo que os digo, estas cuestiones generales que vamos a ver en la primera parte del curso, vamos a decir, se podrían trasladar tranquilamente a sus hermanas mayores a la hora de pensar en ese diseño básico que necesitaríamos para Access. Bueno, una de las diferencias más importantes que puede haber entre esos tipos de bases de datos es o son los objetos que pueden formar esas bases de datos. Las herramientas que tengo en su interior para crear las bases de datos. A ver, me explico. Voy a seguir con este ejemplo, pero me voy a fijar aquí en esta parte izquierda. Segundo, voy a mirar. Lo pongo en grande. Y voy a mirar el chat. A ver si... Vale. No tenemos más preguntas. Bueno, lo que os estaba comentando. Precisamente, una de las diferencias más importantes que hay entre estos tipos de bases de datos que os he comentado son los objetos que las componen, que las forman. En las bases de datos nos podemos encontrar con ciertos objetos muy importantes que todos los tipos de bases de datos tienen, independientemente de cuál de estas que os he dicho puedan ser. Por ejemplo, ¿cuál sería el objeto más importante que puede tener una base de datos y que todas las bases de datos, sea el tipo que sea, tienen? El objeto más importante son las tablas. Las tablas es el único objeto de una base de datos que contiene la información. Me da igual que yo, por ejemplo, aquí, si os fijáis, esté viendo aquí información de unas citas y de unos clientes. Bueno, pues eso da igual. Aunque yo lo esté viendo en un formulario, la información está en las tablas. Las tablas son el único objeto dentro de una base de datos que tiene los datos. Y este va a ser el problema principal que vamos a tener al empezar a diseñar una base de datos. El decidir cuántas tablas necesitamos y cómo se tienen que relacionar entre ellas. Este paso es importantísimo. Es en el que más tiempo tenéis que dedicar. Porque si partimos de un mal diseño en ese sentido, todo lo que venga después en algún momento se nos va a quejar. O sea, primer objeto que tienen las bases de datos y es el objeto más importante. Las tablas. Las tablas, si estáis acostumbrados a trabajar con Excel, no tienen ningún misterio. Por ejemplo, voy a abrir aquí una. Esto sería una tabla llamada TVL citas en la que tengo guardada la información de las citas. Ya veis que es muy parecido al aspecto que puede tener una hoja de cálculo o una hoja de Excel. Pero esto que estáis viendo aquí tiene un trabajo por detrás que, por ejemplo, en Excel no está. Yo aquí estaría en la vista de uso. En la vista en la que puedo ver información, puedo modificar, puedo añadir, puedo eliminar. Pero para tener esto preparado y poder usarlo, tiene que estar esto otro también. La vista diseño de la tabla. Esto. Todos los objetos que yo vaya a crear en Access o que puedo usar en Access van a tener por detrás un diseño. Y en concreto esto sería la lista de diseño de esa tabla que os estaba mostrando. Donde está la lista de datos que se van a guardar en esa tabla y el tipo de datos que se guardarán en cada uno de los campos. Ahora enseguida empezaremos a comentar o a llamar a las cosas por su nombre. ¿Vale? Pero lo que os quería decir. Todo en Access va a tener esos dos papeles. Diseño, uso. Y esta es la gran diferencia y lo que os suele echar un poco hacia atrás si os pasáis a Excel. Para que yo tenga esto preparado y pueda empezar a trabajar y a meter datos, he tenido que hacer una fase previa de diseño. Pero es que ese trabajo de más luego tiene su recompensa y merece mucho la pena hacerlo. No tiene nada que ver el rendimiento que puede tener Excel a la hora de guardar información con el que tiene Access. Es que no tiene nada que ver. Yo en Access puedo guardar un millón de filas. Pero cuando abro el documento de Excel se me tienen que cargar el millón de filas. Sin embargo en Access yo puedo tener un millón de filas de datos. Pero con una consulta puedo estar viendo solo una parte de los datos. Fijaros, yo aquí en teoría tengo 20 citas o 19. Pero aquí realmente en este formulario estaba viendo solo 4 que eran las que tenían hoy. Bueno pues esa es una gran ventaja de bases de datos auténticas sobre Excel. Que en Excel se tiene que cargar todo independientemente de lo que yo vaya a usar. Aquí no, aquí pues mediante consultas, mediante formularios consigo trabajar solo con lo que yo necesito. Y eso en cuanto a rendimiento es muy importante. Entonces, primer objeto importante, importantísimo en todas las bases de datos. Las tablas. Que es el único objeto que contiene la información. Por empezar ya a dar nombres a las cosas, cada una de estas columnas serían campos de información. En cada columna yo solo puedo guardar un tipo de dato concreto. Me explico. Por ejemplo, hay una columna que es la fecha de la cita. Bueno pues ahí en esa misma columna solo se van a guardar fechas. No tiene sentido que por ejemplo aparezca por en medio un nombre. Entonces, cada una de estas columnas es lo que se llama campos. Que representan una parte de la información de un objeto. Me explico. Por ejemplo, aquí el objeto sería una cita. Bueno, pues cada cita está compuesta por una serie de campos. En este caso, por ejemplo, tengo un campo para guardar la fecha. Otro campo para guardar la hora. Otro campo para guardar el lugar. Otro para guardar el asunto. Toda una fila de datos, una fila de datos que se corresponde con la información que define un objeto, en este caso una cita, es lo que se llama un registro. Un registro es la información de un objeto. De un objeto que está definido por una serie de campos. Que son las columnas. Y los quedando ya con los nombres. Una fila completa de datos, un registro que define a un objeto. Y cada celda que tengo en esa fila que define un objeto se llama campo. Y cada campo guarda una parte de la información que define a ese objeto. Los campos que forman un registro se definen en la vista diseño, que es lo que os he mostrado aquí. Esto. Estos serían los campos que definen a la tabla citas. Que definen cada una de las citas que yo guardo. Simplemente de momento iros quedando con esto. Porque en las próximas sesiones vamos a volver a esto y precisamente el domingo vamos a empezar con eso. A decir, oye, yo haré como una especie de jefe que os viene y os dice, oye, créanme para dentro de 5 minutos una agenda. Vale. Pues mi trabajo será pensar que quería, en realidad no debería ser pensar, yo tendría que preguntarle. Pero mi trabajo será decidir que en una agenda igual es interesante guardar el nombre, los apellidos, si tengo citas. Una serie de información y con esa información tendré que empezar a pensar, oye, esto va a una tabla, esto va a otra tabla, esta tabla tiene un campo para el nombre, otro para el apellido, otro para el teléfono. Ojo, que igual hay varios teléfonos, uy, ya lo hemos ligado. Hay que pensar otra cosa. Eso va a ser con lo que vamos a empezar el domingo y es la fase más importante del diseño de una tabla. Bueno, entonces, primer objeto, tablas. Vamos a ver si por aquí tenéis alguna pregunta. Por ejemplo, me preguntan si el campo clave de una tabla es obligatorio. Bueno, pues sí. A ver, en realidad tú si quieres puedes dejar la tabla sin campo clave, pero es altamente recomendable que todas las tablas tengan un campo clave. Esto va a ser otro de los temas con los que vamos a empezar el domingo. La necesidad de que en una tabla siempre haya un campo clave. Y precisamente es una de las cosas que más suele costar convenceros el hacerlo. Pero bueno, lo intentaremos. Al final de los cursos presenciales casi todo el mundo podría, al 99%, ya salía convencido de que había que hacer las cosas como yo le decía. Y una de las cosas que yo decía era eso, que todas las tablas tienen que tener campos clave. Pero bueno, el domingo hablaremos de eso. Es muy recomendable porque, bien porque lo vayas a necesitar en ese momento, que ya veréis enseguida, el domingo veréis a qué me refiero. O bien porque en un futuro lo vayas a necesitar, es muy importante que cada una, por ejemplo, tabla clientes. Es muy importante que cada uno de estos clientes, voy a hacer zoom un segundo. Es muy importante que cada uno de estos clientes tenga una manera de ser identificado de forma única. ¿Por qué? Porque si yo luego tengo información relacionada con este cliente en otra tabla, la manera de saber que pertenece a un cliente en concreto va a ser la clave del cliente. Yo, por ejemplo, puedo decir, vale, tengo una tabla de citas y en esa tabla de citas tengo que saber a quién pertenecen las citas. Bueno, pues una manera de saberlo sería que yo de cada cita, yo en cada cita tenga guardado con qué cliente tengo la cita. Y la información que me dice a mí quién es el cliente es su campo clave. Pero bueno, no quiero empezar ya con este tema porque va a ser uno de los temas principales del próximo domingo. Y es la importancia de los campos clave. Un campo clave tiene que cumplir una serie de condiciones, pero la más importante es que sea única, que no pueda haber otra persona que tenga ese mismo dato igual. Por ejemplo, un campo clave, hablando de clientes físicos, no podría ser el nombre porque el nombre de una persona se puede repetir. Entonces, los campos clave son muy importantes porque son la manera de identificar cada uno de los registros, cada uno de los clientes, cada uno de los productos, cada uno de los proveedores. Es que al final os vais a dar cuenta, en cuanto hagáis uno, dos, tres diseños previos conmigo, os vais a dar cuenta que al final todos los diseños son muy parecidos y se repite el mismo esquema. Lista de campos, campo clave, relaciones. Y en realidad hay tres o cuatro diseños base y sobre esos tres o cuatro diseños base, el desarrollar tu base de datos solo puede cambiar en que igual necesitas más o menos tablas. Pero lo que es la teoría o la base son tres o cuatro ejemplos básicos que luego pueden crecer más o menos, pero que una vez tienes controlados esos ejemplos, no se os va a resistir ninguna base de datos. Bueno, me estaban comentando también, alguien me comentaba que cuando suba estos vídeos, cuando pasen de directo a diferido no los edite porque hay muchos detalles que igual en los vídeos preparados o precocinados lo que hacía hasta ahora no aparecen. El problema de esos vídeos es que por tiempo no pueden durar mucho. Intento ir al meollo de la cuestión y ahí, por ejemplo, no cometo errores. Si los cometo, los edito. Y aquí, cuando yo cometo errores, también se aprenden muchas cosas. De todas maneras, no os preocupéis porque no los edito porque editarlos, habría que editarlos con el editor de YouTube y es un infierno de editor. Entonces, como mucho, lo que suele hacer es quitar el inicio que hasta que empieza la emisión hay un rato ahí y al final también quito esos minutos que sobran y todo lo demás se queda tal cual ha sido la emisión. Bueno, siguiente objeto importante que pueden tener las bases de datos. Bueno, que tienen prácticamente todas las bases de datos, pero con diferentes nombres. El siguiente objeto serían las consultas. ¿Qué es una consulta? Bueno, pues las consultas son la herramienta que nos da acceso para trabajar con la información que está almacenada en las tablas. A ver, o una de las herramientas. Ahora me voy a explicar. Por ejemplo, yo os he abierto hace un momento la tabla citas. Vale, aquí tengo todas las citas, pero es una locura trabajar directamente con esta tabla abierta. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo meter la pata muy fácilmente. Yo aquí, vale, digo, oye, voy a modificar el lugar de esta cita, pero sin darme cuenta. Me voy al anterior y modifico el que no quería. Bueno, pues esto no puede ser. No puedo trabajar directamente con las tablas. O no deberías, por poder se puede, pero no deberíais. Y una de las primeras herramientas que nos ofrece Access y cualquier otro tipo de bases de datos, porque tienen cosas similares, son las consultas que me permiten extraer solo la información que yo quiero ver en ese momento. Por ejemplo, en este formulario, yo aquí estoy viendo información de citas. Estoy viendo la hora de la cita, el contacto con el que tengo la cita, el cliente y el asunto. Bueno, pues esa información, parte de ella está en la tabla citas. Otra parte está en la tabla de los clientes y otra parte está en la tabla de los contactos. O sea, fijaros, en una sola consulta, porque lo que estáis viendo ahí es una consulta, en una sola consulta he conseguido almacenar información de tres tablas diferentes y solo la que a mí me interesa. Esa es la idea de las consultas, quedarme solo con la parte de la información que tienen las tablas que me interesa. Igual a mí solo me interesa ver las citas de mañana o de dentro de una semana o de un periodo de tiempo concreto. Bueno, pues yo no tengo por qué estar viendo todo delante porque eso no me ayuda a ver lo que yo quería. Bueno, pues con las consultas, con lo que se llaman consultas de selección, puedo seleccionar los datos que a mí realmente me interesa ver. Para eso servirían las consultas, para filtrar o para mostrar solo lo que yo quiero. Porque en las bases de datos hay mucha información que igual es necesaria para que todo funcione bien, pero luego visualmente a mí no me dice nada. Por ejemplo, en los campos clave vais a ver que la mayoría de las veces no se ven. Están, pero no se ven. Hacen falta para que todo funcione por debajo. Pero yo, por ejemplo, aquí de lo que os estoy mostrando no hay ni un campo clave. Esto doy información que a mí me dice algo. Pero los campos clave, que si, por ejemplo, os fijáis aquí en la tabla clientes, los campos clave son estos códigos, esto a mí no me dice nada. Si tengo un millón de clientes no me voy a saber el código de cada cliente, pero su nombre me puede sonar. Entonces, siguiente herramienta que ofrece access y que ofrecen todos los tipos de bases de datos. Por ejemplo, en SQL Server no se llaman consultas, se llaman vistas, pero la idea es la misma. Siguiente herramienta, consultas. De selección, que son lo que os estaba contando yo ahora. Pero en el curso vais a ver que hay otros tipos de consultas. Consultas, por ejemplo, de eliminación de datos, que permiten eliminar muchos datos de golpe. Consultas de actualización, que permiten actualizar muchos datos de golpe. Por ejemplo, imaginaros que estamos guardando información de productos y de repente decimos, vamos a subir todos los productos de la categoría de alimentación un 10%. Pues no voy a ir subiendo cada uno de los precios de uno en uno. No me puedo crear una consulta de actualización que de golpe me actualice los precios. Ese podría ser un ejemplo muy típico. O bueno, más o menos típico. También tendríamos consultas de creación de tabla y consultas de anexar datos. Estos dos tipos de consultas quizás son un poco los más extraños y los que os puede costar un poco entender la utilidad. Porque en teoría se utilizaría menos que los otros tipos. Pero también son muy interesantes para muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, tengo un botón que pone archivar citas. Bueno, pues este botón archivar citas lo que haría sería crear citas, crear una especie de historiales de citas que ya han pasado. Por ejemplo, aquí ya veis que tengo las citas del año 2010 y del 2012. Pues esas tablas se crearían con ese tipo de consultas. Digo, oye, voy a archivar todas las citas que tenía en el año 2015. Bueno, pues pulsando ese botón me crea una tabla llamada 2015 en la que me archiva todas las citas que he tenido durante este año 2015. Pero bueno, a esto ya llegaremos. Esto todavía falta. Bueno, consultas. Un detalle que, a ver, que no os he comentado, os he dicho, es una locura trabajar con las tablas, con toda la información de las tablas. Bueno, pues con las consultas directamente en realidad tampoco se trabaja. A ver, yo os he dicho que esto de aquí es una consulta, sí, pero esa consulta está metida en un formulario. O sea, aquí, como quien dice, hay tres niveles. Los datos están en la tabla. De la tabla los he obtenido con una consulta que me mostraba las citas que tenía hoy. Pero es que luego esos resultados que me ha devuelto la consulta los he utilizado para ser mostrados en un formulario. Ya os digo que es que la base es súper importante porque luego sobre esa base va a ir todo lo demás. Bueno, estos dos primeros objetos que os he comentado sería lo típico que puede tener cualquier base de datos. Tablas y consultas. Y a partir de aquí ya empezarían las cosas específicas que puede tener Access y que el resto de bases de datos no tienen. Me explico. Por ejemplo, lo siguiente que nos podríamos encontrar son los formularios que ya habéis visto aquí algún ejemplo. Por ejemplo, yo aquí mediante un formulario estoy viendo la información de las citas que tengo hoy y podría crear nuevas citas. Por ejemplo, si le doy aquí a crear cita, me aparece otro formulario en el que puedo rellenar la información. Le puedo decir, oye, voy a tener una cita con alguien de la Jaisa, por no poner nombres reales. Me sale aquí el contacto que tengo en esa empresa. Podría rellenar la fecha, la hora, el asunto, tal. Y cuando haya rellenado toda la información le doy a aceptar. Aquí incluso tengo controlado que si no han metido la información obligatoria me avise y no me deje continuar. Estos datos que están en rojo son obligatorios meter. Están, por ejemplo, veis si pongo 12 del 12 del 2015. En cuanto he rellenado el dato ya desaparece el rojo. O sea, esto es un formato condicional. Aquí también hay formato condicional que puedo aplicar en el formulario. O, voy a cancelar. Esto que tenía aquí también es formato condicional. Formato condicional parece que solo existe en Excel, pero aquí también se puede. Dependiendo de las condiciones que yo cree, puedo decir que, por ejemplo, como aquí, que aparezca de diferentes colores. No hay información. Pero esta es la idea de formularios. Es la manera que yo voy a dejar a alguien que no sabe de Access. Es el acceso que le voy a dejar a alguien que no sabe de Access para que pueda trabajar con los datos de forma sencilla y sin que se pierda y sin que meta la pata. Porque si yo solo le dejo trabajar con el formulario, que luego podemos ocultar todo lo que hay por Access para que no acceda donde no debe. Si yo solo le dejo visible el formulario y en ese formulario solo le dejo ver X cosas y solo puedo hacer X cosas, es imposible, entre comillas, es imposible que vaya más allá de donde yo le quería dejar. Entonces, los formularios, principales funciones, la de permitir acceder a la información de una forma más usable, más intuitiva y controlar a lo que se tiene acceso y lo que se ve. Este es un ejemplo del formulario, pero os había preparado alguno más para que vierais hasta donde se pueden hacer cosas. Segundo, ahora lo abro. Vale, por ejemplo, este es otro ejemplo. Veis, este tiene su ficha personalizada, esto sería otra cosa, aquí ya estaríamos hablando de una personalización de la Ribom, que también veremos en el curso cómo se hace. Pero, por ejemplo, veis yo, aquí tengo la opción de, este ejemplo se supone que es una especie de control de la producción, en la que yo puedo ver qué unidades hay producidas de unas referencias y puedo controlar un poco si estamos por encima o por debajo del stock y también tengo información de los trabajadores que voy a tener disponibles para asignarles a los diferentes trabajos o las diferentes referencias para lograr llevar todas las referencias al nivel correcto de stock, por ejemplo. Esto que veis aquí, este verde, significa que con esa estamos viendo stock, el rojo es que estamos por debajo donde deberíamos estar y el naranja es que estamos por las justas. Si yo, por ejemplo, selecciono esta, veis, pues me aparece un formulario en el que me muestra información del stock, stock mínimo, stock máximo, cuántas unidades se producen a la hora y aquí por debajo tendría los trabajadores que yo tengo ahora mismo disponibles y cuánto tiempo para asignarles al trabajo de esta referencia. Si, por ejemplo, abro esta, veis, me dice que estamos por debajo, 250 unidades por debajo del stock mínimo y si yo, por ejemplo, selecciono aquí a un trabajador y lo asigno a esa referencia, veis, se actualiza esto y me marca cómo se quedaría el stock después de que ese trabajador haga el trabajo que yo le he asignado a esa referencia. Esto es un formulario, es un formulario que tiene mucho trabajo, aquí sí que hay Visual Basic, hay Visual Basic y hay Programación porque el que se cargue el mismo formulario para cada una de las referencias con las herramientas básicas de access, vamos a decir, no se puede hacer o no es muy fácil. Bueno, el que se cargue el mismo formulario es imposible, sin programación no se puede hacer. Pero ya veis que lo que hago es dejarle a alguien accesible la manera de que haga su trabajo. Luego también tengo otro ejemplo por aquí, este no, no lo llegué a realizar del todo porque era algo que se iba a presentar a una licitación de una restauración de un castillo en Almería y era una especie de gestión de las piezas que, porque era un castillo que está medio derruido y querían llevar la gestión de las piezas que había allí y tal. Y simplemente os lo muestro para que veáis que se pueden crear unos formularios muy interesantes y muy visuales y muy usables. Aquí, por ejemplo, estoy viendo la información de una pieza concreta, podría añadir imágenes de esa pieza. Aquí puedo ver información por los tipos de piezas. Aquí, luego lo interesante era también que esto se iba a almacenar y con esto también teníamos que gestionar en qué lugar del almacén se iban a almacenar cada una de las piezas. Pero bueno, lo que me interesa que veáis aquí es fijaros cómo cambia el tener que trabajar con unas miserables tablas, entre comillas, unas consultas, a trabajar con esto que en realidad por debajo no tiene más que consultas, tablas, pero queda todo de una forma mucho más accesible y usable de lo que haríamos con las tablas o con las consultas. Formularios. La parte más usable de Access y la más interesante. Esto es lo más entretenido. Lo otro puedes decir, oye, es un poco rollo lo que llevamos hasta aquí. Ya, pero es que sobre lo que llevamos hasta aquí va a venir la parte interesante, que es esta. La de hacer los formularios. Bueno, ahora voy a echar un vistazo al chat otra vez. Y seguimos. A ver, preguntas. Por ejemplo, me están diciendo si las consultas sirven solo para ver los datos o también se pueden modificar para las dos cosas. En una consulta de selección los resultados que te devuelven son editables. O sea, si yo por ejemplo le digo en este que teníamos aquí. Yo aquí estoy viendo la información de las citas de hoy. Bueno, pues en una consulta, si yo modifico la información que estoy viendo, como las consultas lo único que hacen es extraer información de las tablas, la modificación que haga va a las tablas. Sí, yo lo dejo, ¿eh? Que si yo quiero puedo convertir una consulta en solo lectura y así solo veré y no podrán modificar. Pero por defecto en una consulta se puede modificar la información y esa modificación que hacéis en la consulta va a la tabla. Porque ya os he dicho que en realidad lo único que tienen datos son las tablas. Luego, todo lo que hagáis interactuando con las tablas con otros objetos, como pueden ser consultas o formularios, si hay modificaciones, las modificaciones se guardan en las tablas. A no ser lo que yo os digo que no lo permita. Que yo diga, vale, en este formulario puedes ver la información, pero no la puedes modificar. O en esta consulta puedes ver la información, pero no la puedes modificar. Pero sí, la información que había en una consulta también se puede modificar. Bueno, a ver, vamos con... ¿había alguna pregunta más? ¿La información de las consultas tiene incidencia en la memoria del PC? A ver, no es que tenga incidencia, pero si una consulta va a devolver muchos datos, pues evidentemente vamos a necesitar más memoria que si no devolviera tantos datos para manejar la información. ¿Puedes llegar a quedarte sin que una consulta no te funcione porque no tengas memoria suficiente para manejarla? Pues a mí no me ha pasado, pero cuantos más datos tenga que controlar, cuantos más datos devuelva una consulta, evidentemente eso requiere más potencia. O sea que no es lo mismo que me tenga que devolver 10 filas de datos que que me tenga que devolver 10.000. A ver, lo que se puede hacer para esos casos es intentar paginar. Igual que en una página web no vemos todo el listo de productos que puedan estar vendiendo, nos dicen página 1, pasa la página 2, pasa la página 3, pues aquí también podríamos intentar hacer algo para que la cosa vaya un poco más ligera. O sea, el intentar trabajar con mucha información, pues sí, sí que te puedes encontrar con problemas de rendimiento porque a más información más potencia y a más información más memoria RAM para poder manejar toda esa información rápidamente. O sea que sí. A ver, en Access lo que sí hay es un límite de archivo. Una base de datos de Access no puede pasar, ahora me habéis pillado porque no era algo que pensaba comentar hoy, no sé si son los 2 gigas o los 4 gigas, pero por encima de esa cantidad ya no puede crecer. Para eso lo que se puede hacer es dividir la base de datos en varias bases de datos. Que esto es algo que mucha gente tampoco sabe, que una base de datos de Access no tiene por qué ser un solo archivo, pueden ser varios. Tú te puedes vincular tablas y por ejemplo en un archivo podrías tener lo que es la interface, los formularios y luego en otro archivo podrías tener lo que son los datos. Esta es una buena solución para cuando una base de datos va a ser utilizada desde diferentes sitios, una base de datos de Access, pues es una buena solución tener solo los datos en un lado y los formularios en otro archivo que repuestes por los diferentes equipos. Pero bueno, a eso ya llegaremos también. Bueno, también comentan los ejemplos. Estos ejemplos son muy interesantes. Vamos a intentar, bueno, vamos a intentar no, llegaremos a crear esto en el curso, pero claro, evidentemente, para crear por ejemplo esto, pues tenemos que tocar todavía muchas cosas. A ver, lo interesante es que realmente de esto hay lo que hay en cualquier otra base de datos, por debajo, tablas y consultas. Luego la parte creativa, vamos a decir, y la entretenida es esto, el dejar accesible el trabajo a la base de datos con solo, con formularios así. Por ejemplo este, incluso fijaros que ha desaparecido todas las fichas de Access y hemos dejado solo la que nos interesaba trabajar. La ficha archivo sigue, aquí podríamos controlar alguna cosa para que no aparezcan, pero todas las demás para que no despisten al que la usa, pues lo mejor es que no estén. Pero bueno, llegaremos, llegaremos a esto. Bueno, una cosa que os quería comentar es que esto, bueno, que ya os he dicho, esto es solo específico de Access. Esta herramienta, los formularios, solo la tienen las bases de datos que creemos en Access. Otros tipos de bases de datos pueden ser más potentes, SQL Server o Oracle, o pueden tener un rendimiento superior, pero para acceder a esas bases de datos te tienes que crear tú la interface que, bueno, aquí también, pero te la tienes que crear de otra manera, o tienes que crear un programa a medida, o puedes crear una página web que te permita acceder a esa información. Aquí en Access tienes todo lo necesario para que no tengas que depender de otras herramientas. te ofrece todo Access, todo en un solo sitio, o en varios, como os acabo de decir ahora, pero en un solo programa tienes centralizado todo lo que puedes necesitar para trabajar con la base de datos. Bueno, puedes crear bases de datos que no necesitan nada más para funcionar. ¿Qué sería lo siguiente que pueden tener las bases de datos? Que ya os he dicho que a mí es la parte que menos me gusta. Bueno, pues serían los informes. Los informes es o son los objetos que nos han preparado en Access para sacar información por la impresora. Si yo, por ejemplo, necesito imprimir facturas, nóminas, lo que sea que necesite en papel que esté relacionado con la información que tengo en la base de datos, lo puedo crear o lo puedo obtener con informes. Por ejemplo, si yo puso este botón aquí que tengo, la parte que es la parte que menos me gusta, nunca he conseguido hacer informes realmente interesantes en cuanto a formato, que diga, uy, qué buen informe. No sé, no me acaban de gustar, me gustan más un documento de Word, pero bueno, será cuestión de que igual les tengo ganía, pero bueno. Si yo puso aquí factura detallada, esto sería un proyecto, y digo, oye, le voy a pasar ya la factura al cliente, o me ha pedido una estimación de lo que llevamos gastado, bueno, pues le doy aquí, y esto que se abre aquí sería el informe que saldría por la impresora. Mira, no lo había pensado, pero vamos a ver si sale algo por la impresora. Vamos a imprimirlo. Vamos a ver qué tenemos. El error este, ya os disfruto ya en Access, que no es que no funciona la impresora, es que Windows 10 no se acaba de llevar bien, y ya está sonando la impresora, algo va a salir. Y esto sería lo que he obtenido al imprimir ese informe. Entonces, la idea de los informes es que es muy sencilla, sirve para esto, sirve para obtener documentos que se crean, o se obtienen de combinar un informe con los datos que tengo en la base de datos. Pero ya os digo que a mí particularmente es la parte que menos me gusta de Access. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay a no ser que de alguna manera conectes con Word, esa manera es con programación, y entonces consigues hacer cosillas más interesantes en cuanto a formato. Pero también lo explicaremos, porque la eterna manía no me lo voy a saltar. Esto tampoco tienen otras bases de datos, esto es algo específico de Access. En otro tipo de bases de datos también te tienes que buscar tu la vida, para conseguir sacar por la impresora lo que necesites. Bueno, vamos a seguir. Bueno, a partir de aquí, Access todavía tiene más cosas. Más cosas que visualmente no tienen una representación que digas esto es una macro o esto es programación, pero funcionalmente sí que aportan cosas. Bueno, aquí sí que esto sería donde podemos ver todos los objetos que forman nuestra base de datos. Y, por ejemplo, aquí no tenemos macro, pero bueno. Os comento. ¿Qué más cosas tiene Access? Pues, por ejemplo, tenemos macros y tenemos programación. En Excel, ahora que he empezado el curso de programación de macros y VBA, en Excel una macro y programación es lo mismo. Lo que creamos con las grabadoras de macros se traduce a líneas de código Visual Basic. Es programación. En Access, sin embargo, eso no es así. Una cosa son las macros y otra cosa es la programación. Las macros es una manera de dar funcionalidad a la base de datos sin tirar de la programación. A ver, la programación al final no deja de ser un riesgo de seguridad. Entonces, las macros de Access cada vez son mejores y dan más opciones pensando en evitar utilizar en todo lo posible la programación. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, veis lo que os he mostrado antes, que os he dicho, oye, al pulsar en el botón Aceptar, si falta rellenar algo, me avisa y no me deja continuar. Bueno, pues esto no está hecho con programación, está hecho con una macro. En una macro compruebo si los datos que eran obligatorios rellenarlos están rellenados. Y si no es así, le digo que muestre un mensaje. Vamos a ver si puedo entrar a Vista Diseño. Vista Diseño, sí, aquí, Vista Diseño, el botón Aceptar, a ver, Propiedades, un segundo, eh, Eventos. ¿Veis? Aquí, este botón, el botón Aceptar, tiene en su evento Click, de eso estamos hablando en Excel, un evento, es un momento concreto en el que pasa, en el que yo puedo decirle que pase algo. Bueno, pues ahí hay una macro incrustada. Si entro a ver el diseño de la macro, ¿veis? Con esto es con lo que controlo si los datos rellenados se han rellenado. Los datos que eran obligatorios rellenarlos se han rellenado. Y esto está hecho sin programación. También se podría hacer con programación. Bueno, pero como quieren intentar que evitemos todo lo posible de la programación por ese problema de seguridad que hace que en determinados entornos no se permita el que funcione el código Visual Basic, en determinados sitios igual te pueden decir, oye, aquí olvídate del código Visual Basic, que no te vamos a dejar ejecutarlo porque es un problema raro de seguridad, entre comillas. Entonces, bueno, pues cada vez las macros de Access han ido evolucionando más y cada vez son mejores para ofrecernos la misma funcionalidad o algunas funcionalidades que se podrían obtener con programación. Bueno, pues aquí nos las ponen para que no necesitemos esa programación. Aquí, pues bueno, aquí por ejemplo le estoy diciendo, oye, si es nula la fecha, si es nulo, es nulo, es que no está rellenado. Si no se ha rellenado la fecha o no se ha rellenado la hora o no se ha rellenado el asunto o no se ha rellenado el contacto, que era lo que yo quería obligar a meter, entonces mostramos un mensaje diciendo que falta la información de la cita. Si no se cumple lo de arriba, pues entonces lo que hacemos es cerrar el formulario y ya está guardada la información. Esto también veremos en el curso porque ya os digo que además cada vez son mejores. Cada vez las opciones que dan las macros para hacer cosas en Access cada vez son mayores y permiten hacer muchísimas más cosas de las que se podían hacer antiguamente. Aquí sí que los diseñadores de Access están metiendo bastantes horas para conseguir que hagamos más cosas sin tirar de programación. Pero, como siempre, la programación también anda siempre por ahí y este ejemplo que os he dicho antes, este sí que sin programación sería imposible. El que todo esto funcione, como habéis visto, lo de asignar trabajadores, abrir diferentes formularios. Bueno, ya si personalizamos la cinta de opciones, ya prácticamente para algunas cosas nos está obligando a utilizar programación. Pero está muy bien que tengamos opciones para todo. Cuanto más empamos, mejores cosas podremos crear. Pero eso sí, aquí tened en cuenta lo que os he dicho, que son herramientas diferenciadas. No es lo mismo una macro que programar en VDA. En Excel sí son lo mismo. O una macro es programación. Aquí en Access no lo es. Bueno, esto en principio es todo lo que puede contener una base de datos de Access. Y más o menos en el orden que os lo he mostrado yo aquí, es en el que lo iremos viendo en el curso. Empezaremos con tablas, consultas, formularios. Y cuando lleguemos a formularios llegaremos a empezar a pensar cómo podemos crear cosas como esta. Antes de comentaros lo que vamos a ver en la siguiente emisión, unos últimos detalles sobre Access, así a modo general. Primero, muchas veces se dice que Access es una base de datos. No. Access es un programa que te permite crear bases de datos, que es diferente. El resultado final que te da Access es una base de datos. Pero Access es un entorno en el que te permite crear bases de datos relacionales. Es un programa que te permite crear bases de datos relacionales y trabajar con ellas. Esa pequeña diferenciación que muchas veces se dice muy a la ligera y realmente no es así. Bueno, lo de que puede ser que una base de datos puede estar en varios archivos, ya os lo he comentado. O sea que no os lo voy a decir. Si hace falta, si pasamos ese límite máximo de capacidad o si necesitamos repartir la base de datos por diferentes puestos, puede ser muy interesante esa opción de dejar en un lado los datos y repartir por los diferentes puestos otra base de datos con la que acceder a los datos que están en otro sitio. Bueno, próxima sesión, próxima misión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar ya con el trabajo. Vamos a empezar a crear diseños previos de las bases de datos. Es importantísimo que cuando os pongáis a hacer algo en Access no hagáis lo que suele hacer casi todo el mundo. Encender el ordenador y empezar a trabajar directamente en Access. Entonces no, de hecho habría que apagarlo, coger un folio A4 o A3 porque seguramente el A4 se nos va a quedar pequeño y empezar a pensar las tablas que voy a necesitar para solucionar mi problema. Esto va a ser lo más importante y es a lo que vamos a empezar el próximo día. El próximo día yo os contaré qué es lo que necesitamos solucionar. Oye, pues en esta base de datos necesitamos guardar la información de los clientes, tal, 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 y con eso iremos deduciendo poco a poco qué tablas vamos a necesitar. Vamos a empezar cometiendo muchos errores, los errores más típicos que se suelen cometer, para que precisamente encontréis respuestas a esas cosas que me preguntabais antes. Oye, ¿es obligatorio relacionar las tablas? Oye, ¿es obligatorio que tengan campos clave? Bueno, pues eso lo vais a ir viendo, vais a ir encontrando la respuesta a esas preguntas a partir del domingo. En teoría, a lo que deberíamos de llegar, esto es un ejemplo así hecho mal y rápidamente, vamos a imaginarnos que yo necesitaba solucionar un problema y digo, oye, pues he estado pensando en papel y he pensado que la solución la encuentro con una, dos, tres, cuatro tablas y entre estas tablas hay este tipo, hay estas relaciones. De cada una de las tablas he puesto los campos que vamos a guardar y el tipo de datos. Por ejemplo, aquí tengo una tabla de clientes en la que guardo el NIF, el nombre, el apellido, tal, y luego estas tablas las he relacionado entre sí para que el diseño funcione. Bueno, pues esto, si estaríamos en un curso presencial, es lo que haríamos. Aquí, como no voy a estar esperando diez minutos a que me hagáis un papel algo, lo que vamos a hacer es simularlo un poco e iremos creando algo parecido a esto y lo iremos mostrando en Access para que veáis cómo pasa de esto al diseño en Access. Y por qué unos diseños van a estar bien o mal, lo vamos a ver directamente en Access, que así se entiende todo mucho mejor. Pero esto ya lo dejaremos para el domingo. Por esta emisión ya nada más. Os voy a dar tiempo para, si queréis, hacer alguna consulta más en el chat. Mientras tanto, recuerdo lo mismo que os he dicho al principio, súper importante, que os suscribáis a mi canal, que me mostréis vuestro apoyo con los me gusta, en la descripción de la emisión. Creo que también aparece en el vídeo, pero como no lo puedo ver yo, creo que también aparece. Y en la posterior emisión diferido también tenéis la opción de pulsar en me gusta. Y sobre todo que compartáis estos vídeos, mi trabajo con todos vuestros contactos. Voy a ver si tenéis alguna pregunta más por el chat. En principio parece que no, no sé cuánto retraso llevamos de lo que... Bueno, pues en principio como... Parece que no hay preguntas. Me voy a despedir. Os espero a todos el domingo. A la misma hora, a las diez y media. Estos días ya os digo que aquí estamos de fiesta casi todos los días, entonces tengo que empezar un poco más tarde porque los hijos no se duermen tan pronto como se duermen los días que hay colegio. Y nos veremos el domingo. El domingo habrá Access y seguramente el martes tendremos otra vez la opción de Visual Basic para Excel. Nos vemos. Hasta el domingo. Gracias. 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 Gracias.